Y aunque olvide toda la regla Pero seguro que aún está Si alguien se acuerda de la regla Me buscan a mi espera Porque siempre es más alegroso a la regla Porque siempre es más alegroso a la regla Porque siempre es más alegroso a la regla Ahora que soy de a mi lado Están desde aquí ayer cabrera Me cerrará por todos lados Se robará lo que te haré Lo que te haré Lo que te haré Lo que te haré ¡Vamos allá! ¡Este es el mundial! ¡Que no hay un mar! ¡Este es el mundial! ¡Este es el mundial! ¡Este es el mundial!